Está con nosotros el director de Ipsos, el señor Jace De Crore, que nos va a comentar un poquito sobre el índice de satisfacción del consumidor. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Ipsos está desarrollando desde ya abril de este año algo que se llama Índice de Satisfacción del Consumidor, que básicamente son encuestas que se hacen aquí en Panamá Metro, alrededor de mil encuestas que se hacen todos los meses, y medimos cuál es el nivel de satisfacción que tienen los consumidores en las instituciones públicas o privadas, de modo tal de ir generando un termómetro social que nos permita evaluar qué cosas estamos haciendo bien o la sociedad percibe que están bien y cuáles son las cosas que tienen áreas de mejora o hay que seguir construyendo para que lleguen a los mismos niveles de satisfacción de las cosas que están bien hechas. Vamos a empezar por lo bueno. Mira, en los resultados de esta ola, porque esto viene corriendo ya desde, como te comentaba, desde abril, la última ola que es julio-agosto, los resultados nos mostraron que las tres mejores cosas que la gente evalúa son, en primer lugar, el canal de Panamá, con un 94% de aprobación o satisfacción hacia esa obra. En segundo lugar, la cinta costera, también al mismo nivel del canal de Panamá, con un 93% de aprobación. Es decir, los usuarios... Están satisfechos con la cinta costera. Se sienten muy felices y satisfechos con el performance que está teniendo lo que es esta cinta costera como una obra pública. En decir, están muy contentos. Y en tercer lugar está el metro de Panamá, con un 85% de nivel de satisfacción de sus usuarios. Es decir, la gente que usa el metro de Panamá está muy contento con el desempeño de esa obra pública. Ahora bien, lo que es anecdótico o particular de Panamá es que, a diferencia de que este estudio se corre en otros países también, es que, por lo general, en el resto de Latinoamérica, los primeros lugares están salud pública, el ejército, la policía, etc., etc., como instituciones más humanas, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, en Panamá las primeras posiciones están ubicadas o encabezadas por obras públicas. Es decir, por obras frías, sin ninguna implicación de personas ahí, lo cual lo diferencia por completo de lo que es el resto de Latinoamérica. Ahora, por el lado negativo... En donde se sienten menos satisfechos, ¿no? En donde están menos satisfechos y hay cosas que mejorar, sobre todo en temas públicos, como lo vamos a ver. Vamos a hablar de los tres últimos, en orden de mayor a menor. En tercer lugar, tenemos a lo que es la Policía Nacional. ¿Qué dicen de la Policía Nacional? Lo de la Policía Nacional es bastante... es un tema ya, una luz roja, por decirlo de alguna forma, ya que sistemáticamente, desde el mes de abril hasta ahora, ha ido bajando o descendiendo el nivel de satisfacción de las personas con respecto al desempeño que ha tenido la policía en los últimos acontecimientos. Podemos decir que, por ejemplo, en abril partimos con un 45% de aprobación, lo cual ya era abajo, hasta llegar ahora a un 33% de satisfacción por parte de las personas. Es decir, los últimos acontecimientos que hemos visto en redes sociales, en los medios de comunicación, han afectado mucho el nivel de satisfacción por parte de los ciudadanos hacia el desempeño de la policía en los últimos tiempos. ¿En el segundo lugar, entonces? En el segundo lugar, tenemos a la Caja del Seguro Social, que también ha visto mermado su desempeño, hablemos de los últimos 18 meses en general, en diferentes estudios que lo hemos estado midiendo. El nivel de satisfacción de los usuarios de la Caja del Seguro Social se ha ido afectando y disminuyendo, llegando casi a un 23% de nivel de satisfacción hacia el desempeño que han tenido. Cuando se habla, señor Jack, del desempeño de la Caja del Seguro Social, se le pregunta, en este caso, a los consumidores, ya sea el medicamento, ya sea la atención, ¿qué incluye este nivel de satisfacción en cuanto al tema de la Caja del Seguro Social? Cuando se les pregunta sobre la Caja del Seguro Social, es a los usuarios, señor, ¿usted es usuario de la Caja del Seguro Social? Si me responde que sí, entonces se le pregunta, bueno, en términos generales, ¿cuál es el nivel de satisfacción que usted siente hacia el servicio que se le está prestando? Y las personas van respondiendo en una escala de 1 a 10. Y en ese orden, entonces, los 8, 9 y 10 suman solamente un 23% en el caso de la Caja del Seguro Social. ¿Y quién ocupa el número 1? El número 1 de atrás para adelante. Es algo que es bastante, antes de anunciarte quién es, la razón por la cual esta instancia le va muy, o es la que tiene peor dato, es que la expectativa o lo que se prometió no ha cumplido con lo que la gente esperaba. Y hablo del Metrobús. El Metrobús en particular, ahí alcanza solamente un 19% de satisfacción, podríamos decirlo de otra forma. 8 de cada 10 usuarios del Metrobús no se encuentran satisfechos con el desempeño que está teniendo. Donde las principales causas que ellos nos dicen es, primero que no cumple lo prometido, falta de buses, los buses son incómodos, el aire acondicionado no funciona, cuando llueve se inundan, por lo cual toda esta suma de factores hace que el desempeño de este transporte público no sea el que la gente esperaba. ¡Gracias! ¡Gracias!